¡Ja, pa! ¡Venacruz agropecuario produció orgullo! Un arroyo que corre por el medio del trigal, así va mi pensamiento, ¡ay, sin poder te olvidar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 mayores informes al 442 277 44 33 y al 442 33 89 528 con el ingeniero Agustín Montesilva. Tiene un costo de recuperación y está dirigido al público en general, amas de casa, estudiantes, maestros, productores y técnicos relacionados con la producción de alimentos. Hola amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos aquí en lo que es la Reserva Ecológica La Martinica, me presento, mi nombre es Alejandro López Atilano y represento a la Asociación Civil IGEA México y bueno pues hoy les quiero hablar de algo bien pero bien interesante que sucedió aquí en La Martinica o que sucede aquí en La Martinica. En La Martinica existen cuatro manantiales superficiales que son como los que tenemos aquí y hemos visto que a partir de este año, a partir del diciembre del 2017 pues han ido disminuyendo su cantidad de agua y bueno nos empezamos a preguntar por qué sucedía eso si es la época de deshielo de las grandes montañas como es el cofre de Perote y el pico de Orizaba y tenían que estar llenos estos manantiales, investigamos y pues lo único que hizo esta investigación que nos sugieran más dudas, preguntando con las personas que ya llevan viviendo aquí 60, 70 años y que conocen La Martinica, nos mencionan que esos manantiales nunca se habían secado, que en el 2018 es el primer año que sucede esto y bueno pues una de las hipótesis que tenemos como asociación pues es que se están secando debido al calentamiento global, debido a que pues el año 2017 no hubo una helada en el cofre de Perote y debido a eso pues no hay un deshielo de este material y que forma los ríos y los arroyos que se encuentran en La Martinica, entonces pues es un llamado a la ciudadanía para que empecemos a reforestar, que creamos en el cambio climático porque hay personas que les preguntan sobre el cambio climático y mencionan que eso nada más sucede en las partes polares y en las partes del ecuador y pues con este estudio nos estamos dando cuenta de que el cambio climático existe y que existe en nuestra región, que el agua que es el vital líquido para todas las especies y todos los animales que viven en esta reserva, pues se está disminuyendo, se está agotando y pues sin este vital líquido pues la vida de este ecosistema se podría morir o deteriorar, entonces es un llamado a la ciudadanía a que haga acciones para evitar el cambio climático como es reforestaciones, evitar plásticos, evitar contaminantes o usar el carro, hay muchas acciones que se pueden realizar desde tu casa para evitar el cambio climático y te invitamos a que vengas a conocer estos manantiales y la problemática que afecta los manantiales de la Reserva Ecológica La Martinica. Saludos a Veracruz Agropecuario y muchas gracias por el espacio. Ustedes no tienen idea las cantidades de veces que yo he dicho mi reino por un tamal de elote de Tlaliscollán y vaya dicha la mía que esta noche llegó al estudio justamente, llegaron los tamales de elote, las cabecitas de perro, los dulces de papaya, torito, por supuesto papaya, pan delicioso, tamales también de masa, en fin, queso, los productos lácteos, esta es tan solo una pequeña muestra de lo mucho que Piedras Negras que Tlaliscollán tienen para ofrecer con sus visitantes de manera permanente todo el año, pero obviamente las fechas que ellos más esperan son las fiestas patronales y hoy están aquí pues para invitarnos al respecto. Muchas gracias por acompañarnos, gracias al licenciado Ismael Lara Sánchez, director de turismo de Tlaliscollán, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y gracias también al licenciado Alfredo Mazavirgen, quien es productor de papaya dulce de esta región de Veracruz, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Oigan, pues gracias por estar con nosotros y por compartirnos las riquezas y las fortalezas de su tierra. La agricultura, por supuesto, forma parte de los motores económicos de esta región. La papaya de este rumbo tiene también pues muy buen prestigio por las técnicas con las cuales son trabajadas. Cuéntanos un poco acerca de eso, de las fortalezas en la agricultura de Tlaliscollán. Así es, primero que nada, reiterar el agradecimiento, gracias por el espacio. Pues como estamos observando, es tradicional, Tlaliscollán, tierra de crecimiento. Entonces, principalmente, ¿por qué decimos tierra de crecimiento? No, porque lo que nos caracteriza a los Tlaliscollanos principalmente es eso, la agricultura, la ganadería, la pesca, ese sector primario que forma parte indispensable, pues de nuestro desarrollo y posteriormente, pues el sector terciario que es el comercio. Ese tipo de actividades han sido, han ido prevaleciendo a través de los años. Regularmente, pues es el sostén y el fundamento de muchas de las familias a lo largo de décadas y de cientos y cientos de años. Lo que nosotros en este momento estamos iniciando es la creación de microempresas, la creación de empresas precisamente enfocadas a desarrollar o a transformar la materia prima que obtenemos en esta área o en este sector, el sector primario, principalmente en la agricultura. Como estamos observando ahí, los dulces de papaya, los dulces de coco, diferentes tipos de dulces. Los buñuelos. Los buñuelos, riquísimos. Lo que hacemos nosotros en este caso es transformar, viendo la posibilidad y la oportunidad, ya que somos ricos en el sector agrícola, pues identificamos la oportunidad y a partir de ese momento nos pusimos a investigar, nos pusimos a explorar, a innovar, sobre todo con una visión empresarial enfocada a la creación de empresas. Esas empresas se llaman sociedades por acciones simplificadas, SAS de CB o SAS. Regularmente las empresas son sociedades anónimas o grandes empresas. Este tipo de empresas lo que nos permiten, como su nombre lo dice, simplificar los procesos, ya que todos los procesos se hacen vía internet y nos da la posibilidad precisamente de, como lo dijimos en un principio, crecer como municipio, ya que decimos Tlaliscollán, tierra de crecimiento, pues qué mejor manera de crecer que comenzar. Claro. Y estamos viendo en pantalla justamente los plantillos preciosos de papaya. ¿A cuánto asciende la producción de papaya en Tlaliscollán y qué variedades se siembran? Principalmente son variedades de papaya maradol. Son muchas, muchas las extensiones de terreno, principalmente en la localidad en la que nos ubicamos, en la localidad del Súchil, municipio de Tlaliscollán, pues es líder en producción de papaya, no sólo la cabecera municipal, sino cada una de las localidades que integran el municipio y pues es característico, característico de la región. Muy bien. Y en tu caso, digamos en esta búsqueda de diversificación y proporcionar un valor agregado, te has especializado en la producción de dulce de papaya, más adelante nos platicarás de eso. Ahora queremos que el responsable del área de turismo, el licenciado Ismael Ara, nos cuente justamente qué presume Tlaliscollán. No, pues Tlaliscollán tiene mucho que presumir. Contamos con muchas festividades a lo largo de... Su gente para empezar. Claro. Porque son muy alegres. La hospitalidad. Bailadores. Hacen carreras de burros. ¿Qué más? Sí, como te decía, tenemos muchas festividades a lo largo del año. Este, tenemos por ejemplo carnaval, tanto en la cabecera municipal como en Piedras Negras. Este, en el mes de agosto tenemos lo que es la elaboración del queso fresco más grande de México, que el queso fresco es algo que nos caracteriza como municipio dentro del estado. Este, 15 de agosto es la fecha en que lo celebramos. Y, pues, ahí tenemos la participación de los productores de queso, quienes nos apoyan y son los encargados de elaborar este queso en la cabecera municipal, que se comparte con todas las personas que asisten en ese día. Tenemos, este, muestras ganaderas, tenemos... Es que la ganadería es bien importante también allá, ¿verdad? Fundamental. Es como una actividad de abolengo, de tradición y de familias, ¿no? Así es. Este, en el caso de Piedras Negras, precisamente la próxima semana da inicio la muestra de ganadera. Tenemos festividades en una localidad que se llama Cuyucuenda, que ahí, Cuyucuenda tiene algo muy peculiar, que cuenta con una iglesia que es de la época de la colonia, más o menos similar a la iglesia que está en Antigua o en Medellín. Y, pues, obviamente tenemos, este, las fiestas patronales de Piedras Negras, que el día de hoy, pues, estamos, este, promocionando y que se realizan del 7 al 12 de diciembre. En honor a Nuestra Señora Inmaculada de Concepción, ¿verdad? Sí. Me gustaría agregar también por ahí, este, en el aspecto agropecuario, pues, contamos con una gran diversidad de productos, no solo la papaya. Este, dentro del municipio hay como que zonas muy marcadas donde se producen ciertos productos, como decía aquí mi compañero, en la zona del Súchil, pues, se caracteriza por la papaya, pero, pues, tenemos la zona de la víbora, que es otra localidad, donde producimos la piña. La región de Pasolaboca, Cocuite, Caldera, Moralillo, pues, es líder en productor de elote. Y, así, te podría ir mencionando muchas más, este, pero contamos también con tomate, chile, este, este, en temporada, nanche, jovo, y una gran variedad de productos. Muy bien. Hablemos del dulce de papaya, ¿qué lo hace tan especial? Bueno, principalmente cuando tomamos esta idea de transformar el dulce, pensamos en favorecer los tres aspectos o los tres sectores productivos, ya que contábamos con el sector primario, que es la agricultura. Entonces, vimos la necesidad de poder transformarlo para favorecer el sector secundario, que es la transformación, la industria. Y, posteriormente, pues, comercializarlo mediante el sector terciario. Y, de esta manera, pues, apoyamos a productores, apoyamos también a mujeres que se dedican, a través de muchos años, a elaborar este dulce, esto así, cuidando cada elemento y cada detalle, y, sobre todo, que permanezca el sabor, el sabor y la tradición, y la manera de hacerlo tradicionalmente, que es lo más importante. Claro, ese es el verdadero valor de un producto, cuando está, digamos, elaborado de forma artesanal. Artesanal, totalmente. Pues, eso es maravilloso. Y, yo creo que, digamos, qué bueno que pensaron en todos estos eslabones, que convierten en integral un proyecto, y entre más intervengan actores, pues, eso fortalece, en este caso, esta idea tan bonita. Aquí estamos viendo, mira, qué cosa tan bella. Ya quiero probarlo. Este dulce. Estos, por ejemplo, quienes los elaboraron para agradecerles a las familias. ¿Tu familia? Mi familia. ¿Tú lo sabes hacer? Sí, claro. Las familias Masa, las familias Mendoza, las familias Montes. Muy bien. Sin, digamos, sin develar ningún misterio, ni ninguna receta secreta, en términos generales, descríbenos el proceso de elaboración. El proceso, ok. Comenzamos con la captación de la planta, de la fruta, la seleccionamos, pasa a un área donde se selecciona, se limpia, o sea, todas las cuestiones de seguridad, de higiene, supervisados por compañeros que son ingenieros industriales. Posteriormente pasa a ser pelada, a llevar otro proceso, en donde se elimina todo tipo de, pues se limpia absolutamente. Y posteriormente se selecciona para la cocción. Es el proceso más complejo y el más cuidado, y es donde le damos ese valor agregado. Para posteriormente pasar al área de enfriados, y finalmente al etiquetado, porque realmente ya ha transformado el producto, ya ha obtenido el producto, los empaquetamos, ya cuenta con un registro de marca, cuenta con código de barra, con tabla de información nutrimental, totalmente natural, sin conservadores, con pruebas de caducidad, también cuenta con fechas de caducidad. Entonces, también fue un eslabón muy importante, y un parte agua para los alumnos, porque somos egresados del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, extensión Traliscolla. Entonces, realizar este tipo de actividades y este tipo de empresas, nos favorece a los contadores públicos, como es el caso de un servidor, a los ingenieros en gestión empresarial, a los ingenieros industriales, mecánicos, sistemas computacionales. Entonces, en conjunto, lo que estamos haciendo en el municipio, y específicamente en el instituto, es transformar esas actividades, que hasta simple vista, eran actividades básicas y comunes, para precisamente llegar, llegar a otros lugares. El objeto central es la expansión, crecer, crecer realmente, y para crecer, pues tenemos que llegar a la formalización, a formalizar este tipo de actos, mediante una empresa legalmente constituida, y qué mejor que iniciar con una microempresa. Oye, y una vez más, los jóvenes ponen, vuelvo en ejemplo, la verdad que interesante el proceso que explicas, porque están asumiendo una responsabilidad también, de promover la economía, la riqueza turística, social, cultural, de Traliscollam. Y si me permites, también están cuidando el medio ambiente, porque por ahí, te pasó este comentar, que el empaque que ellos utilizan, es biodegradable. No, si están en todos, yo sostengo que son, que son quienes dan la cara, por nuestro país, los jóvenes. Ismael, invita a la gente, ¿de cuándo, cuándo es la fiesta, y cómo llegamos a Traliscollam? Claro, inicia el 7 de diciembre, concluye el 12 del mismo mes, ¿cómo llegar a Traliscollam? Si partimos de aquí, de lo que es la capital del estado, tomamos la autopista, hacia el puerto de Veracruz, continuando a lo que es Paso del Toro, y llegando ahí, tenemos dos formas de llegar, una es por la carretera, hacia Alvarado, llegando a la localidad, La Laguna, desviamos a mano derecha, vamos a llegar a lo que es la cabecera municipal, de Traliscollam, continuamos derecho, y llegamos a Piedras Negras, el otro camino sería, desviando de Paso del Toro, hacia la Tinaja, llegando a la localidad de Matespino, ahí vamos a doblar a mano izquierda, y nos lleva directo a Piedras Negras. Perfecto, y el olor de toda esta gastronomía, seguro lo va a dirigir, la riqueza agropecuaria de Traliscollam, por supuesto, también provoca, incentiva al turismo, y qué bueno que estén promoviendo, estas fiestas, patronales, en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, recuerden, del 7 al 12 de diciembre, en Piedras Negras, municipio de Traliscollam, Veracruz. Seguiremos conversando más adelante del tema, con nuestras siguientes invitadas, por lo pronto, gracias al licenciado Ismael Ara Chávez, director de turismo de Traliscollam, gracias Ismael, y gracias también al licenciado Alfredo Mazavirgen, productor de dulce de papaya, gracias licenciado, y felicidades a las familias, por mantener esta tradición. Continuamos, nos vamos a pausa, y regresamos con más de Veracruz Agropecuaria. Veracruz Olvidarte no podré, o ser promesa de amor. Venamos en Veracruz Agropecuario, gracias por seguir con nosotros, y gracias a quien nos contacta, al 842-3500, con clave 228, como el ingeniero Arturo Cervantes Sosa, que felicita el programa, gracias, y de manera especial, felicita a su mamá, a la señora Evangelina Sosa, porque hoy es su cumpleaños, muchísimas felicidades, y gracias por sintonizarnos, gracias por sus comentarios también, y le mandamos un saludo a su hija, a María José Cervantes. Si usted quiere contactarnos, si desea conocer más detalles, de la fiesta de Tlaliscollam, pues están presentes hoy con nosotros en el estudio, para invitarnos a sus fiestas patronales, llámenos, 842-3500, en redes sociales ya tenemos comentarios, más adelante los compartimos, porque ahora escuchamos, el estado del tiempo. Nos enlazamos hasta el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz, allá se encuentra el licenciado Emanuel Gómez, a quien saludamos con gusto, hola Emanuel, buenas noches, adelante, te escuchamos. Isela, amigos de Veracruz Agropecuario, muy buena noche, un placer saludarlos, platicarles que durante esta jornada, han dominado condiciones de tiempo estable, a lo largo del territorio veracruzano, estuvo presente la nubosidad, nubosidad baja, que ocasionó la presencia de algunas nieblas, en el transcurso de la mañana hacia el mediodía, tanto en zonas de montaña, como también hacia las zonas de llenoré y costa del centro del estado de Veracruz, sin embargo, pues permitió también la presencia de algunos periodos de sol, y con ello que la temperatura, pues mostrara una mayor recuperación, aproximadamente entre los 28 a 30 grados Celsius, para las zonas de costa, mientras tanto, entre la zona de Jalapa, Orizaba, las máximas, estuvieron oscilando entre los 20, 22 grados Celsius, esperamos que este tipo de condiciones, de nieblas, y de algunas lluviznas, pudieran estar presentes, en el transcurso de esta noche, hacia las primeras horas de la mañana, y para el día de mañana viernes, esperamos que las condiciones de tiempo, sean muy similares a las del día de hoy, el potencial de lluvias, continuará siendo muy limitado, solo se prevé la presencia, de algunas nieblas aisladas, en horas de la tarde, o noches, o regiones de montaña, y algunas que pudieran presentarse, a primeras horas de la mañana, y también por la noche, sobre zonas de llanura y costa, esperamos que los periodos de sol, puedan ser prolongados, y que los registros de temperatura diurna, pues sean relativamente altos, principalmente sobre zonas, de llanura y costa, donde podrían estar oscilando, entre los 29, a 32 grados Celsius, y para la zona de Jalapa, las máximas podrían estar entre los 23, a 25 grados Celsius, durante las noches y madrugadas, de los siguientes días, pues continuará el ambiente frío, principalmente sobre zonas de montaña, hay que abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos, de temperatura, hacia el fin de semana, sábado y domingo, esperamos que se incremente, ligeramente el potencial de lluvias, en territorio veracruzano, esto como producto, de la llegada, del frente frío número 17, al noroeste del Golfo de México, donde se prevé tienda a debilitarse, sin embargo, inducirá el desarrollo de una vaguada, en el sureste del Golfo de México, y con ello estará ocasionando, ese ligero incremento, en el potencial de lluvias, y el viento se fijará, de dirección norte en la costa, si bien no se espera, que sea un evento en norte, pues fuerte, pues podría presentar, algunas velocidades, entre los 20, a 30 kilómetros por hora, sin descartar alguna racha, que pudiera estar oscilando, de forma ocasional, alrededor de los 40, o quizás 45 kilómetros por hora, así es que, vamos hacia un fin de semana, con condiciones que pudieran ser, un poco más favorables, para la presencia de algunas lluvias, que podrían ser ligeras, y también podrían ser aisladas, en territorio veracruzano, pues es la información de esta noche. Muchas gracias Emanuel, gracias a ti y a todo el equipo, que tengan una linda noche. Gracias igualmente para todos. Chao. Y a continuación, le compartimos un mensaje, por parte de IPAX, quienes les ofrecen a ustedes, seguridad, con escolta, seguridad, intramuros, custodia, y traslado de valores, con atención especializada, y usted puede conocer más, si se comunica al 841-8400, o visita la página www.ipax.gob.mx. Regresamos del otro lado del estudio, vamos con el ingeniero Joaquín Becerra, quien ya se encuentra listo, con nuestras siguientes invitadas. Adelante Inge. Por supuesto, seguimos platicando amigos de arte, pero sobre todo del ingrediente, que las personas le ponen, para que este arte, sea toda una joya, un espectáculo, se pueda degustar bastante de esto. Recibo con mucho gusto, a Claudia Adriana Guevara Lagunes, coordinadora de Tapetes de Acerrín, de Piedras Negras, Veracruz. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y nos acompaña también, María Lara Guevara, coordinadora también de Tapetes de Acerrín, ahí mismo en Piedras Negras. Gracias. Es un placer que estén con nosotros, porque cuando hablamos de tapetes, uno inmediatamente piensa en celebraciones, festejos. Y recordamos un poco a la religión sagrada de los aztecas, en cuyo caso la diosa Tonatzin, era la diosa divina, la madre de todos los dioses, de todos los hombres, y de toda la creación del mundo. Esto se transita, digamos, cambia con el tiempo, y en muchas partes representa a la guadalupana, en otras, como en el caso suyo, representa a la concepción. inmaculada. Pero, yo quisiera que nos platiques, este, Claudia Adriana, ¿cuáles son los antecedentes, este, que vienen para ustedes para elaborar tapetes dedicados en honor a la patrona? Bueno, pues, son dedicados completamente hacia ella, remonta, hace 14 años, empezamos la elaboración de estos tapetes, un fray, fray Arturo, este, él, es de Guamantla, fue la primera persona que llevó los tapetes, llevó gente de Guamantla, el primer año, el segundo año, pues, nosotros le dijimos, padre, queremos, nosotros, con la devoción que tenemos hacia nuestra madre, nuestra patrona, queremos realizarlo nosotros, el 100%, y bueno, empezamos a preguntar, él, con su apoyo de su familia, nos enseñaron cómo pintar el acerrín, primero, fue este, todo fue poco a poco, nosotros pensamos que era un acerrín cualquiera, no, el acerrín de cedro, que es por lo regular, lo que hay en nuestra zona, no llegaban los colores, o sea, no quedaban los colores, porque es cedro rojo, rojizo, sí, porque es rojizo, tiene que ser un acerrín blanco, para que agarre los, los tonos, después, no combinábamos ciertos tonos, bueno, no nos sale un tono, es, y empezamos, aquella química, y para que salieran varios, varios tonos, ¿no? De ahí, nos dimos la tarea de que, queríamos que todo, lo consideramos en el estado, pero, pero, al principio, nosotros, íbamos, a los, aserraderos, de Zongolica, sí, eh, íbamos, eh, y, y, cargábamos, costal por costal, porque, pues, los aserraderos, son muy chicos, sí, y, este, fue una larga, un largo trabajo, para conseguir, y llenar un camión, el tiempo pasó, gracias a Dios, eh, encontramos en las vigas, un señor que nos proporciona, el, el acerrín blanco, un aserradero grande, cada año, ya tenemos, como, siete años, que, él nos los proporciona, que bueno, eh, y estamos muy agradecidos con, con él. Estamos viendo en pantalla, este, uno de los tapetes más importantes, para, piedras negras, me gustaría que, este, María, Lara nos comente usted, eh, qué representa para usted, un tapete, qué significado adquiere, eh, meter ese corazón, esa alma, y pasión a elaborar un tapete, como este, que también nos, nos dedicaron hoy, para el canal, para RTV, Radio Televisión de Veracruz, qué significado tiene para usted, ese fervor. Pues, bastante, porque yo creo que la fe, que uno tiene, y ahí le ofrece uno, muchas cosas a la Virgen, que tanto le pedimos, a la Inmaculada, o como se llame, a la Virgen de Guadalupe, siempre estamos pidiéndole, entonces yo creo que, al elaborar un tapete, nosotros estamos pensando, en que se lo estamos, dando de ofrenda a la Virgen, y nos da ese gusto, terminar una alegría, terminar una calle, como ahí, ya realizada, porque ahí entra la Virgen, en su recorrido, ya al pasar la Virgen, ya ella, ahora sí, que pisó los tapetes, ya la demás gente, pues puede irse atrás de ella, y ya este, queda, ahora sí, que realizar esa promesa, ese amor, con ese amor, que se lo hicimos, ese tapete, que vimos en la imagen, en pantalla, este, muy, muy largo, de qué dimensiones, qué tamaño tiene, y cuánto tiempo, se invierte para elaborarlo, ay, si empezamos, ese tapete, que se vio, creo que ese fue, que hicimos en Veracruz, lo empezamos, empezamos a hacerlo, a las 5 de la mañana, hasta las 12 del día, ese es el tiempo, que nos llevamos, como, y somos aproximadamente, como 20, 25 personas, las que elaboramos, este tapete, artesanas, y muy dedicadas, pues, a esto, pero es parte de lo que usted comenta, parte de la, de la fe que cada persona, alberga en su corazón, así es, y que da como una realidad, a sus creencias, y a lo que, a lo que profesa, Claudia, si nos puedes platicar un poquito, las fechas ideales, para esta celebración, y, y qué podemos encontrar, cuando vamos, como visitantes, paseantes, a, a disfrutar de esta celebración, bueno, la fecha es el 7 de diciembre, eh, son 3 kilómetros, de recorrido, en cada recorrido, cada calle, hace un diseño diferente, y, en su recorrido, eh, tenemos gastronomía, se dan tamales, champurrado, café, eh, ese día, Piedras Negras, se llena de luz, y de color, para todas las personas, que nos visitan, que, si, llega mucho turista, gracias a Dios. Estamos viendo aquí, otro de los aspectos, relevantes, de Piedras Negras, y el lema, es interesante, porque dice ahí, en Tlaliscoyan, crecen nuestras tradiciones, así es, es difícil, mantener, este ritmo, de vida, este, y la tradición, eh, dedicada, a la Santa Patrona, o, como ves, vislumbra, si es difícil, es difícil, porque, yo creo que somos poco, religiosos, por acá, este, y si nos ha costado, bastante trabajo, visitarlos, eh, ofrecerles, este, el material, para que se animen, pues si gastan, porque si se da cuenta, en uno de esos tapetes, de los lados, llevan unos arreglos, aparte del, del tapete, se le ponen arreglos, se ponen banderitas, de colores, y se le hacen unos arreglos, alrededor, ya sean gelitos, ya sean pascuas, ya sea, cualquier arreglo, pero lleva una velita, en un farol, entonces, si lleva gasto, ¿no? Entonces, pues aparte de eso, yo creo que las personas, le piensan a eso también, porque, este, hay calles que tienen poca familia, y gastan más, hay calles que si están, bien, este, de acuerdo a cooperar, y pues se les facilita más, pero pues yo, a veces pienso que por eso también, se, piensen al hacer un tapete, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo, pero yo pensaba que no íbamos a demorar, ni cinco años haciendo esos tapetes, bendito Dios, ya vamos a cumplir 14 años, y pues ahí vamos. Pero precisamente, la fe tiene un significado, especial, que dice que es, lograr aquello que parece imposible, las cosas imposibles, se pueden lograr, a través de la fe, en el caso de usted, este, Claudia, platíquenos un poquitito, este, ¿cómo se puede llegar, o desde cuándo, trasladarse allá, a esta celebración? Bueno, de la capital de aquí, de Jalapa, son dos horas, es la carretera que va hacia Veracruz, llega usted a Paso del Toro, de ahí son dos entradas, se puede ir por la carretera, hacia Alvarado, y, este, en un lugar que se llama, La Laguna, ahí está la desviación, pasan por el municipio, de Tlalixcoyan, y de ahí llegan a Piedras Negras, el otro tramo, es la carretera de Paso del Toro, la que va a Córdoba, sí, hay, este, una entrada, que se llama, Mata de Espino, ahí entra, y llega directamente, a Piedras Negras. Si nos recuerda usted, las fechas, para este, esta gran celebración que tienen ustedes, que es parte de la, de la fe, de la cosmovisión regional. Es del 7 al 12, se empieza el 7, con la elaboración de los tapetes, el 8, este, se hacen las, las bodas comunitarias, en este año, queremos retomar otra vez, tradiciones, ya perdidas, ¿verdad? Se van a hacer carreras de burro, carreras encostalados, se va a hacer una quermés, como anteriormente se hacía, entonces, ya de ahí, siguen, este, pues, confirmaciones, bautizos, y acoso, lo religioso, ¿no? Entonces, este, bodas comunitarias, hasta llegar al día 12, que pues ya celebramos, a la Lupita. Muy bien. Con sus mañanitas, y, se regala, este, chocolate y pan, a las personas, en la madrugada, después de las mañanitas, se les obsequia. Pues, ha sido un placer, que estén con nosotros, con todo respeto, dos mujeres hermosas, dedicadas al trabajo, se ve que le ponen el corazón, la pasión, y les felicitamos por ello. Gracias. Este programa está abierto, para todas las personas, como ustedes, que quieren compartir, la experiencia, y toda su sabiduría, relacionada con lo que producen, y también con lo celebran, con lo que celebran. Les vamos a invitar, amigos, para que permanezcan con nosotros, tenemos más información, que compartir, de Veracruz Agropecuarco. Mi nombre es Enrique Hernández Rodríguez, pues todo el tiempo, me he dedicado, a la artesanía, de la talabartería, todo el tiempo, desde la edad, de 18 años, hasta los 90 que tengo, fabrico monturas, chaparreras, polainas, carnieles, cabezadas, coriones de espuela, y otros artículos más, que fabricamos aquí, cinturones, y todo lo que, lo que se necesita, para la cosa del, del campo de la ganadería, siendo de artículos, de talabartería. Ah, me enseñó mi papá, ese fue mi maestro, y, nada más, él tuve de maestro, en ese ramo de la talabartería, no tuve, no tuve otro maestro, más que él, y él fue el que me enseñó, todo esto. Oigan, estoy muy feliz, porque hay un grupo, de muy buenos soneros, veracruzanos, esta noche, en el estudio, y en breve, usted los va a poder escuchar, en radio más, con Miguel Centeno, en son y tradición, pero quisiéramos presentarlos, gracias a Héctor Adrián Valle Hernández, quien es director, del grupo, Son de Madrugada, bienvenido maestro, buenas noches, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias también a Héctor Adrián Valle Hernández, bueno, y a usted, Obed Rosario Soto, requintista, eso, voy a decir los nombres, y levantan las manos, Elian Salas Valle, bailarina, bienvenida Elian, Ángel Rosario Soto, gracias también a Manuel Rosario Soto, a Cristian Gabriel Solano, y bueno, ellos son, grupo, Son de Madrugada, y cuéntenos Héctor, que andan haciendo por acá, pues, este, venimos a, a, este, a participar, en el programa, de Son y Tradición, con Miguel, este, tuvimos la fortuna, de, de poder contactar, con unos amigos, por ahí, para poder estar acá, y pues también, de alguna forma, eh, promocionar el trabajo que, que estamos haciendo, tenemos ya, pensado hacer, hacer una grabación, ya en forma, del grupo, este, ya tenemos 11 años, de, de estar vigentes como grupo, ha habido, reestructuración de, de integrantes, la última camada, ya de, hace tres años, con estos muchachos, este, afortunadamente, hemos tenido, buena respuesta, de, pues de ayuntamiento, en Guayapan de Ocampo, que nos ha apoyado, la sección 36 de azucareros, también, ahí en Covarrubias, que nos ha apoyado también, para poder tener, lo que es el grupo, son de madrugada, pero también, el ballet, son de raíces, que, este, pues ahorita, de alguna forma, estamos tratando de reivindicar, lo que es nuestra cultura, bueno, nuestra, nuestra raíz, sobre todo, Popoluca, de ahí, de Guayapan de Ocampo. Qué maravilla, usted es gestor, usted es gestor cultural, imagino. Sí, sí, sí. Porque todos esos agradecimientos, se dan, pero gracias también, a un trabajo de gestión, que se realiza importantísimo, porque hablamos de un pueblo, y de un proyecto, que enseña a los niños, a los jóvenes, a bailar y a cantar, con todo lo bueno, que eso proporciona, a una sociedad. Entre los jóvenes, está el requintista, Bet Rosario, Bet, cuéntanos tú, desde cuándo, eres requintista. Pues, yo empecé con la jarana, hace dos años, yo ya tenía conocimientos de música, yo ya sabía tocar guitarra, y pues, pues de la nada, pues yo dije, pues voy a ir con mi tío, aprovechando que, pues somos familia, pues para aprender, y pues a los cuatro meses, tocando la jarana, se me ocurrió, tomar la leona, ahí fue cuando ya empecé, más o menos, a ver, qué es lo que, cómo consistía todo eso, y al mes, que tuve la oportunidad, de tener un requinto, pues ya fue que ya, fui practicando, hasta la fecha. Esto es lo mío, ¿tú de dónde eres, Bet? De Juan Díaz Covarrubias. ¿Usted maestro? También de Juan Díaz Covarrubias. La bailarina, la bendita entre los varones, es Elian Salas Valle. Cuéntanos, Elian, de tú de dónde eres, y desde cuándo zapateas. Igual, soy de Juan Díaz Covarrubias, y llevo seis años bailando, con la compañía, que en conjunto, con Son de Madrugada, pues ya llevábamos algo de tiempo. Estamos escuchando justamente, parte del material, que están promoviendo, esta música, que Mario Baruch, hay que decirlo, esta mañana, se compactó con nosotros, y se expresa maravillosamente, de ustedes, y del gran trabajo que realizan, promoviendo la música, y la tradición, de esta región sur de Veracruz, y con esos nuevos proyectos, que tienen maestro. Sí, pues agradecemos, agradecemos la verdad, todo el apoyo, que nos dio Mario, para poder estar acá, tanto aquí, en Veracruz Agropecuario, como con Miguel también, para poder, estar en los dos programas, y así como Mario, pues los padres de familia, de cada uno de los chicos, y mucha gente, que ahorita, este, no me atrevería yo a nombrar, porque, no, porque a alguien se nos va a pasar, sí, pero mejor díganos, que es lo nuevo que viene, para el grupo, Son de Madrugada. Pues, Son de Madrugada, este, ya estamos, estamos cocinando, ya hacer nuestra producción, porque, más que, que tocar, la música tradicional, que tenemos en nuestra región, nos dedicamos también, a componer, nuestros propios zones, o sea, queremos de alguna forma, este, también, apoyar, a que salgan nuevos zones, a que, pues, a que la música fluya. ¿Esto que escuchamos, por ejemplo, ¿qué es? Ese es el resuene. ¿Y es de ustedes? Sí, sí, el resuene es de nosotros. Muy bien. Y antes, este, estaba otro son, que se llama, Cojo Yo Soy, este, que habla también, de la caña, que habla de, de todo, de todo, normalmente, los zones que tocamos nosotros, habla de nuestras vivencias, como, como lo es el son Jarochón, ¿no? Y, este, me decía Mario, hace rato, que, ¿por qué no, por qué no este, tocábamos todo el tiempo, una, un son que se llama, la tempestad, y que, ¿por qué siempre hago zones, que hablan de eso? Pues es que, desgraciadamente, es lo que vivimos, ¿no? Ahorita, le mostré un pedacito de un son, que se llama, este, el río, La Creciente, La Creciente, y, este, habla de lo mismo, desgraciadamente, en Govarrubias, nosotros, este, padecemos de, de las inundaciones, ¿no? Entonces, hicimos ese son, más que nada, porque, este, pues, son nuestras dolencias, ¿no? Sí. Entonces, dice, ¿por qué haces, por qué haces puros zones, triste, le digo, desgraciadamente, es nuestra realidad, es que, sí, exactamente. Es que el son refleja nuestra cultura y tradición, pero también las realidades sociales y ambientales que vive, nuestro, nuestro estado y nuestro país, la verdad es que, qué bueno que también lo hagan así, porque es la herencia también y la tradición oral, que va a quedar como evidencia. Pues, jóvenes, bienvenidos todos, muchas gracias por habernos acompañado en Veracruz, agropecuario, y continúe con la programación de Radio Más, porque en unos minutos los escuchará usted en vivo, en Son y Tradición con Miguel Centeno. Por lo pronto, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Y que les vaya muy bien en todo lo que emprendan, a chicos y a grandes. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. En Veracruz Agropecuario, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, nos puedes encontrar como Veracruz Agropecuario. Entra a la página y regálanos un like. En Twitter, nos encuentras como arroba agropecuario rtd. ¿Quieres ver alguno de nuestros reportajes? Visita nuestro espacio en YouTube, a través de www.youtube.com diagonal tvmásveracruz y suscríbete en nuestro canal. Visita nuestra página web, www.tvmás.mx También puedes contactarnos directamente a través de nuestro correo electrónico, veracruzagropecuario.tvmás.mx O bien, si quieres escribirnos una carta, puedes hacerlo a nuestra dirección. Cerro de la Galaxia sin Número, Colonia Unidad del Bosque, código postal 91010, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Estos son nuestros contactos. Interactúa con nosotros, ya que queremos estar más cerca de ti. Continuamos en Veracruz Agropecuario, amigos, y ahora es momento de compartirles una mención que es bastante importante para todos los que amamos la cultura de esta sociedad. Les invitamos para participar en la fiesta anual del Huapango, encuentro de la Huasteca, de Amatlán Naranjos, Veracruz, que este año cumplirá su 30 aniversario en los días 22, 23 y 24 de noviembre. Y hay un eslogan bien interesante, Amatlán, Catedral del Huapango. Por eso, haga sus preparativos y dese cita para disfrutar de esta excelente música de las huastecas. Así es, ingeniero. Y justamente de esta región se reporta con nosotros Juan Carlos Ferral, quien dice felicidades al programa Veracruz Agropecuario. Y recuerden que están invitados al festival del Huapango en Amatlán, Veracruz, en su 30 aniversario. Pues qué buena onda, muchas felicidades y gracias por compartirnos también esta invitación. Que mire, ingeniero, sin proponérnoslo, estas invitaciones que tenemos hoy, como los amigos de Piedras Negras en Tlaliscollán, como los compañeros de Juan Díaz Covarrubias, o las familias de Amatlán que nos invitan al festival de Huapango, evidencia un estado rico en cultura, en tradiciones y con gente muy comprometida que las mantiene vivas. Es un potencial que a veces no reconocemos, pero que se alberga en el territorio veracruzano y las personas lo hacemos de corazón, compartimos todo lo que se puede. También la señora Guadalupe de la colonia de Huacatal felicita el programa porque dice que nuevamente está al aire. Muchas gracias. Y gracias a Marvin Carreón, a Jaime Román Hernández que nos manda saludos y a Alberto que también opina que esto es un buen programa. Nos saluda desde Yucatán. Saludos. Bueno, llamadas pendientes el lunes porque ya nos damos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!